Vamos a dar inicio a la sesión de la TGC, la segunda reunión de la Comisión de Responsabilidad de Testimonía. Como saben, cuando necesitamos un poquito de carrera, la comisión estaba setada a las 12, pero vamos a adelantarnos en algunos puntos que podemos hacerlo, porque ahí tenemos otro compromisillo. Entonces, no vamos a respetar el orden del día para ir avanzándole en los que podamos, en el caso de los que estén visitados, otros que no van a venir. Igual vamos a votar punto por punto del orden del día, y ahí les voy diciendo con cuantos nos vamos a promover. Nos acompañan, bueno, Manuel como invitado, para uno de los puntos que vamos a tratar, el contralor, como siempre, nos acompaña, y doña Patrimonia, como siempre, nos acompaña. Nos vamos a, de punto por punto, publicamos los primeros tres, el mero protocolo. El punto cuatro, que es un accidente ocurrido el 5 de marzo. De seguridad pública, de la unidad 590, que este es, si no se dice, de qué se va a hacer. Este fue el siniestro ocurrido en Colosio y circuito exterior. Con una unidad de tránsito. De tránsito, no, los yaes, 590. ¿No les ha hecho nada un momentito en sus yaes? ¿Pero no? Sí. Pues eso les hizo daño. Yo creo que estaba ahora en esta hora. Bueno, continuamos. Este, fue el siniestro fue hidro de Colosio, exactamente, ¿es para el semáforo? Desde el 5 de marzo. Desde el 5 de marzo. Bueno, aquí, este, estuvo el, se dice, la familia es el público. ¿Cómo les llamaba? Sí. Con los elementos como una de las chafas que nos manejan, no recuerdo, ahora como un tipo de trato. Es un vehículo que dice, no recuerdo, si no lo recuerdo. Nuestro vehículo fue identificado como parte de la total. Esto es plato de dictamen, por parte de... No se está buena, no lo voy a chutar. Exacto. Ya se va a grabar. ¿Qué se va a hacer? No. Es, es, es un, es un problema menos, claro. No se está aplicando en un trato de cualitas. O sea, el, el taller toca, no es decir, es perdida total, ya el evaluador de cualitas, ya no es diferente como periodo total, pero a mí el seguro, no me ha mandado el dictamen que va a ser perdida total, pero es una chufla. Igual, si les parece, invitamos al elemento, ¿cuánto para lo posible hay nada más por tener datos de bolsa? Ay, claro, ¿no se entiende? Es que no se tiene todavía nada. Y lo, como se maneja es, por ejemplo, si me van a pagar 10 mil pesos en los dos posibles, si te vengo, por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me pagan? Ellos ninguno se los dos cuentan del resultado que se va a hacer. ¿Y la resolución por parte de la MPD? ¿Quién puede ser responsable? Igual, le invitamos al elemento para que nos denuncie a ver si hay de nuevo. Le vamos a acompañar a Zinito. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! ¡Gracias! de aquí, bueno, el contralor, el regidor, el cíntico, el regidor, una como invitada especial, la licitada del patrimonio, servidor como presidente de la comisión, y el regidor también como integrante de la comisión. La idea es que nos comentes acerca del incidente ocurrido el 5 de marzo, en el cruce de circuito interior y conozco, ¿y conozco? Sí, 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 de que hubo un atropellamiento sobre Juan Álvarez y Bulevar que es un vehiculo pesado el radioperador informa que el causante se da la fuerza sobre Bulevar hacia la coca que iba a la altura de la coca yo estaba sobre, no recuerdo bien donde era el alcohleto, J. C. Ramirez algo así reportan que iba para allá lo que hice yo fue agarrar lo que es J. C. Ramirez Colosseo para mi idea era interceptarlo, ya sea agarrar la carretera yabólica y interceptarlo ya sea en la cañuelita del huevo o en el trayecto de carretera yabólica ese eran mis planes se encendieron códigos sonoros y luminosos y el compañero que venía más del piloto él venía con el pato la sirena y el pato ya son nada más el ajato él es el que venía a hacer tu vas a ser colosio, yo ni oso, ni entraza con la idea de que salía a la carretera yabólica exacto y mis planes eran de que se subía el trailer por carácter yabólica a lo mejor interceptarlo o alcanzarlo en la carácter yabólica no, ahí verlo y de otra manera si el canador se va a bajar el libramiento o yabólica esa era mi idea y la sirena se agrada por lo iba a decir sobrecoloso en el momento que se inicia el reporte se enciende el código sonor y luminoso yo voy sobre el carril de alta hago un semi alto al cruce de circuito venía un vehículo de sobre circuito bajando hace el semi alto todo el vehículo de una mujer con los vidrios abajo yo pensé que se iba a detener ella venía de donde? bajando sobre circuito de norte a sur venía de las colonias de norte de Mateos hacia Colosco antes de llegar a Colosco todavía cuando hace el semi alto yo creo que se va a parar voy a traer los vidrios abajo yo todavía con el semi alto y es donde pasa el accidente pero que se paró ella se para ella es un semi alto también ella todavía es un semi alto yo pensé que se iba a detener en el domingo él iba a cruzar la intención era dar vueltas no, iba a cruzar yo tenía el central yo tenía el centro el semáforo en verde si, yo tenía el rojo pero y que paso ya antes del accidente? pues el accidente si fue algo fuerte en el momento pues el compañero que va al retopiloto sale lesionado y se ha olvidado con una fractura una fractura en la mano izquierda la compañera lleva atrás no se da el golpe en el respaldo del asiento y ya yo pido la por radio pido la la voy a con una ambulancia antes de que llegara la ambulancia llegaron los compañeros de protección civil que estaban de francos que estaban de civiles y llegaron a auxiliar y llegaron a la ambulancia ¿y la otra opción? no supe bien como estuvo a la persona más era algo regular pero no supe como... al parecer era un 10 ya llega el seguro llega... yo ahí sí yo no supe yo la primera yo me fui a una ambulancia me fui a una ambulancia al centro médico junto con el piloto los dos a uno de los dos a mi en el momento me dicen que no tengo nada en el centro médico pasan días y voy a servicios médicos y me echaran que traigan una fractura me mandaron a sacar la bibliografía a los estudios y a tener una fractura ¿el Ministerio Público ese determina mi carrera que nos dio empate a casa? el Ministerio Público aquí no hay gran noticia o sea que se liberó el derecho y el derecho y el derecho y el derecho la... la resolución que se han dado ¿te lo decías? por el parecer a nadie que no sé si no se va a problema a nadie por ese nivel considerado si hubiera condenado a alguien en alguno de los vehículos le habría de refuerzo a mi me dijo ah, perdón a mi me dijo lo del seguro este del abogado que entendió lo del siniestro que había habido un error ya supuestamente todo estaba arreglado pero que hubo un error a la hora de los horarios como que piden horarios a la hora de camina y supuestamente nosotros primero le chocamos perdón primero regresamos al siniestro y después le chocamos que es donde es el seguro y es un error es lo que hizo lo que dijo el Ministerio Público supongo que primero reportan en sí eso y después chocan y si no coinciden los horarios a mi me preguntaba un horario exacto y le dije ese horario exacto no te puede decir lo que se te puede decir es que fue de 6 y media a 7 de la tarde de eso estoy completamente seguro pero un exacto así de minuto no pero si liberó los vehículos el Ministerio Público iba a dar asalto si pudiera ¿cudo haber liberado? no, no lo liberaba si hubiera condenado bueno lo que iba a preguntar si va a haber dictamen de causalidad o ya lo tienen se lo tendrían en el Ministerio Público exacto es de todo nada más pasan el dictamen o sea se supone que se solicita y sí te lo entregan si quieres porque mandan a Furense el Ministerio Público le ordenan a Furense para que vaya el dictamen y emiten su dictamen y en ese dictamen de causalidad ahí determina este quien pudo haber sido el responsable si el diagnóstico es el dictamen nada más este evento fue hace dos meses ¿verdad? si eso fue cuando entré en el dictamen nos entregaban la liberación de México vamos aquí que es donde ellos cuando y eso cuando lo generaron con el que fue responsable entonces como dicen sus compañeros si están los comunicarados cada quien va a su importancia entonces ¿tienes alguna otra pregunta para él? no yo creo que lo generalmente ya estaba claro lo indicamos bueno gracias identificamos la de la comisión muy bien muchas gracias 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 deselect bible además además ... ya bueno aquí nada más se cayó pendiente primero creer creemos que hay responsabilidad por como hemos nervioso y como lo estoy platicando se iba a pender un reporte y que algo de alguna manera que accidente está pendiente saberlo del deducible que tendría que en ese mundo de ese sentido en varias ocasiones en lo que hace al elemento y por lo que dice y por como sea el elemento pero no sé para mí sería como para mí es un poco que se creara el licenciado es que en los otros casos con vehículos de emergencia los hemos dictaminado sin cargo para el operador por lo que representa manejar a menos que sea algo muy evidente no es una falta aquí digo, no lo conozco yo a fondo obviamente te pasaste que se va por un rojo pero se supone que para ellos que no estoy y no es para por eso mencionaba lo de lo que dijo el papá una manera tiene como que nivel un tipo de sonido sirve para lo pesado o algo que no es muy urgente y otro es como para que abrame porque sería la esta que es barro entonces la propuesta sería sin responsabilidad eso sería lo que yo propondría no sé si hay otra yo no sé si insisto siempre que el vaso se va por el rojo o sea, se va por el resto ¿verdad? hay riesgos y se vive un riesgo o que me pongo a pensar no sé qué va a tener a la razón pero hay mucha gente mayor que maneja de acuerdo a las reglas y dice usted en verdad yo le doy pero no alcanza a escuchar o también le dices arriba o la música en alto o la música en alto yo pues hermano tiene desde el celular ah como hay gente ahorita que insiste o no hay a los me ha tocado ver a los elementos que por ser autoridad se sienten que pueden todo y no también en el interés tenemos una responsabilidad de decir entonces es curioso lo que estoy haciendo porque primero se hace el trabajo segundo el vehículo no es tuyo y tú sabes que el mejor vehículo para el operado o los caminos es el de ese es el de ese es el de pues no es algo si tiene que hacer este yo creo que en el caso del tránsito municipal y ya habíamos explicado la doña Batimón y yo si se tiene que hacer algo porque hay cosas que a mí me ha tocado ver el evento manejando y hablando con su plan me ha tocado ver elementos que no traen las somituras o el chaleco y no traen el cinturón de seguridad me ha tocado ver que igual en ese mapa el rojo con el cuadro y se pasa hay mucha irresponsabilidad o hace falta capacitación en general en la corporación más concientización porque las cosas pasan o ha sido muy recurrente particularmente en el tránsito municipal para eso citamos hoy al encargado de tránsito a su plan igual vamos a ver si al final alcanza a llegar y platicar en términos generales de este tipo de situaciones en este caso particular la propuesta sería siempre responsabilidad por las características de la eventualidad pues que de alguna manera por su dicho y por lo que está firmando y por el reporte pues si era es evidente que iba a un servicio la impresión es que la otra persona como que se puso nerviosa y no supo si frenar o adelantarse y en eso pasó esa impresión y se impactó entonces aquí mi propuesta sería por eso si es responsabilidad en lo particular con este asunto ahora si hay otra nos diríamos sobre un porcentaje del del municipio si se asociaba yo creo que si ellos le están diciendo que su patrulla su vehículo llevaba las luces llevaba el sonido yo creo que iba actuando como debe de ser y aparte el antecedente de que cada quien sus gastas también te dice mucho pues si te ha congelado al principio a pagar y de alguna manera sería un por otra parte de que no se de la de el ministerio nosotros dan ¿por qué el ministerio público le empató? ¿sabes? ¿qué crees? ¿te pasé esta semana por el que le vamos con el otro? ¿sabes? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿cada quien? ¿cada quien? ¿el patrulla a los elementos de seguridad de tránsito no todo te crees ¿eh? ¿como antecedentes? no si uno va a dar mi caso muy pero muy personal le dan a la notada no se me les gusta no hay un momento no hay un momento ¿verdad? le dan a la convulsión claro que no me hice una bórga para el hospital porque la gana la gana la gana la gana la gana la gana y el cabrón de la patrulla era policías para ver le dio más yo le dame y así se llamó entonces se bajó imagínate yo lo mandaba ¿tú qué prefieres? como que me amaste bien o sea para alcanzar digo bueno cabrón trae bien el pleno le hubo que más bien acompañe el otro elemento que se bajó dijo vengase tras nosotros y me ayudaron en ese momento imagínate me he hecho la broca ahí porque el doctor ya venía por todas se me ha quedado entonces como que esa es la parte donde digo se sienten con la autoridad y dicen no aquí yo falta de que soy cuando me ha venido y me paso porque yo traía prendidas las las estas pues sí pero aquí no también tengo otras problemas situaciones no hay cada caso es diferente en este caso pues deberíamos tener mucho sentimiento para creer que hasta donde es verdad cuando no tenemos un testigo justicial que avale su configuración pero yo igual coincido con ambos pues hay que cargar a la mano justicial al lado un patrón de comportamiento al respecto pero si es necesario empezar a ver en casos muy especiales pues estamos masquerados yo conozco gente que aunque lleve los códigos ambulancias bomberos policial que aunque lleve los códigos acusen los semáforos rojos siempre pasan con captaje disminuyen se fijan observan porque a lo mejor siempre entras un cuate vienes cuidando o vienes con su celular hablando o con los anónimos que se yo que se yo ahí estamos cerquitas no hay no hay evidencia yo estoy a favor de que en esta ocasión pues se quede sin cargo sin embargo si sería necesario pues en casos más tomados sí pero por eso les comentaba que en el general yo creo que si algo está pasando particularmente en el tránsito municipal donde hay tanto accidente y tanta irresponsabilidad de los elementos eso que les comento digo no puede ser que un elemento vaya sin el cinturón o que vaya viendo por celular no o por la onda que me tocó ver no tuve más nombres que escribir el número de la foto y la dame para hacer una muchachita de nombre de pena en términos generales ahí sí se tiene una materia cuando yo comenzaba eso me seguía platicando con el encargado de la computación porque sí está pasando algo incluso se está relatando mucho en muchos sentidos sí esa es una muestra o sea yo creo que las motos ahorita son dueños del centro de la ciudad y les vale por qué no hay sanciones ya se relató la situación de los castos se relató la situación de los de los de los de los de los de la plaza y van a ver más de una persona hablando por teléfono y nadie les dice nada la cosa está muy relajada pero insisto eso sería en términos generales qué vamos a hacer pero en este caso ya con el encargado de la en este caso en particular si no tienen la bien no no fica responsabilidad y estar pendientes de que los pasen en el de los de los de los ya acuados por favor las manos y pasamos al siguiente el punto 5 la persona que estaba citada para variar creo que no es que andada de vacaciones y no nos podíamos contactar es de seguridad pública también tiene un incidente se lo dejamos pendiente el sexto también este no pudo asistir a la comisión porque está en Guadalajara aquí le ha quedado creo que lo de los exámenes de control de confianza entonces también lo dejamos pendiente el 7 es asunto relacionado con José Manuel Casillas Franco déjenme ver si ¿qué es lo que se llama? de informática de un acertillo por ahí que tengo un problema con lo de la fila óptica es algo y de son señores ¿me va a ir con algo? de otro pero si lo veas lo vamos a hacer con tu pasaje no lo vamos a hacer yo lo tengo lo tengo lo tengo lobo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo Bueno, la idea es agradecerle por que haya asistido Una disculpa porque lo ganaríamos Quienes acompañan, contador, regidor, síndico, regidor, manual, intuidad especial, regidor Y su servidor, que somos los que trabajan regularmente en la condición de responsabilidad Y el otro día, nada más así como antes de este, me habló para comentarle De una situación que se generó por ahí en relación al área de informática Y quería que este asunto lo analicemos aquí La idea es que nos platique particularmente qué fue lo que pasó y qué hay que hacer por ahí Como les plasme el oficio, vigilemos también a su indicatura El día 17 de abril, aproximadamente a las 2 de la tarde Algunas dependencias nos empezaron a llamar que no tenían red, que no tenían teléfono De momento, aparentemente, revisamos nosotros, pero no encontramos la falla Nos inclinamos a pensar que había un problema en la vida Ante la posibilidad de que por parte de los dos generales de diagnóstico Nos apoyamos con que le cabe el tema Y le llamamos a Chavo Negas Chavo Negas prácticamente, inmediatamente se presentó Con equipo especializado Que conecta la fibra óptica Y me dice, a los 150 metros de aquí es donde me reporte el aparato que está el corte Nos vamos, nos desplazamos a los 250 metros, curiosamente al enfrente del Correjo Morelos Cuatro arbolitos que están por ahí Y ese día en la mañana un boda Todavía había restos de hojarasta por ahí donde había podado en el piso Sobre niños seres Sobre niños seres En la banqueta del Correjo Morelos ¿En la cafetería? Más o menos daba, los 250 metros daban más o menos a donde estaba la Comina China Ahí hay un paradoces Exactamente Y el cambio pasa, se revisa de los árboles a escasos o medio Exactamente Total, me reportaba la falla ahí Tenemos tres pares de fibra sópticas que van por dentro De los tres, dos quedaron funcionando, que eran los que llegaban a la central gran manera Después de hacer ciertas maromas, pude restablecer Con esos dos que quedaron, darles el vicio a las dependencias que habían reportado falla Pero nos quedamos en el índice de que había que arreglar Nos dimos a la tarea, conseguimos presupuestar con un intercable TEPA Pero quizá nos conocen que es el Guanacara Resulta que a lo mejor la empresa de Guanacara tenía un buen presupuesto Y le pedían delicabo intento a que reconsiderara Y le dije hoy, sabes que es la mejor oferta Pero yo me gustaría trabajar con ustedes locales en el incumplimiento ¿no? no, de hecho ya está arreglado ya está arreglado más o menos la mitad 17.600 contra 32.600 17.600 la ciudad digo, entonces ¿qué tal el sistema? es el de los dos total nos dimos a la carrera de reparar la reparación creo que fue el día 25 el corte fue el día 17 la reparación fue el día 25 yo había tomado fotos del día del corte de la paraza que había ahí Casa Herrero y Asalto de Palo no me las he estado comprando las que sí me encontré las de día de la reparación donde vino la cuadrilla las camionetas que andaban haciendo la reparación de hecho este es un video donde se ve todavía el cargo del colgado de la reparación que andaban haciendo aquí más que nada por lo que habría que determinar es nos quedamos con el apechuque por parte del ayuntamiento ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de qué partida salió la reparación? del asunto que yo tengo encima ¿de mantenimiento o qué? yo no recuerdo ni cuál es el número de cuenta pero te lo podría investigar ya está pagado ya está liquidado ya está funcionando lo más probable es que la he hecho lo más probable es que sí no tengo pegado platicado yo platicé con Parques y Cardines y Parques y Cardines me dice que sí hicieron poda en esos días porque iba a repetir la nota de los carlos del señor de la misericordia normalmente hacemos poda entonces yo le dije oye ya vi la fecha y el día que fue el día diecisiete y el señor duele a las siete de la mañana ahí el corte para nosotros ni lo pasamos que haría más a las dos de la tarde entonces partiendo desde el principio no me checa la hora de cuota B con la hora que se presentó la palabra pero al final de cuentas presidente de la comisión lo que no es el bolsa derecha o bolsa izquierda aparte de Scardines no tiene el presupuesto de hecho o sea no es el cual se puede aplicar la responsabilidad al operador difícilmente esa fue la chance y ahí se ven todavía los dos parecitos de fibra que quedaron con canón que todavía están despegados no, no sé si tijero o tijero con cierra o con tijero no, el cuidador ya es el tijero no, el cuidador ya es el tijero el corte diagonal es machereza, alma blanca machete porque esto ya se acabó de lo demás no tener cuidado no tener cuidado o sea es un dinero que yo no tenía programado gastar en eso no sé no no va en el sentido va en el sentido de pensando que el día de mañana pasado nos revise el auditorio superior o alguna gente que nos revisa y nos diga a ver ¿por qué pagaste esto? y no buscaste un dinero responsable un antecedente un antecedente de a nivel interno si me llevaba hecho pero además yo creo que como comisión como patrimonio si hay que girar un escrito por desanticipación no te informe no, no te informe al parecer pidiéndole que inicie una investigación interna en su área porque con ese juicio todos los respaldados decían intenté investigar y yo la reposición de dinero hacia mí no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Lucena, una pregunta el tiempo que llevas tú o cuando entraste a la jefatura has observado, visto los puntos, los nodos las uniones en cuanto a la fibra óptica el servidor y servidor el estado el cable actual no, no de hecho una propuesta que es la que le hayamos hoy que mencionaste que el cable estaba abajo la cartenaria debe de cumplir con no, el cable cuando estaba reparando porque el colgado no es el cable no es el cable y los demás los demás los demás interpostales deben de cumplir con una cartenaria mínima de 4.5 esto es en cuanto al colgado ahora ya ves que todas traen traen que haya sido como fija cuando son aéreas los dos subterráneos son características sin embargo previendo lo que dice el servidor al cable el presidente de la comisión es que si es necesario hacer un análisis del estado actual de la red porque ahorita nos pegó en una en una en una en una en una en una en la en una en una No sé si tengas permiso alguna supervisión de mantenimiento o de mentiras. En ese sentido, no, ni lo contemplé en el presupuesto que se programara en el pasado. Yo creo que es necesario, compañeros, solicitar eso o hacer alguna situación al respecto. Por beneficio de todo el gobierno. Yo sí, creo que la solución o la posible solución del mundo sería lo que habíamos y después de que hablo tú decían, generar anillo, este está en un solo temino. Porque si tú generas un anillo, cierras, si hay un corte en un punto, tú puedes llegar por el otro lado del anillo. Sí, claro, la verdad es que creo que es nacional distanciamiento. Y creo yo que ese caso sería cerrar el anillo, lo podríamos cerrar, aquí de presidencia, llegar a Sierra Hermosa. Así es. Pero ¿cuántas piezas activas tienes? ¿Dos? Ahorita se pone que son tres partes. ¿Y interactivas? ¿Entre el mundo y el mundo? Lo que pasa es que uno llega a Sierra Hermosa, otro llega a Sierra Hermosa, otro llega a Sierra Hermosa. ¿Dónde tienes el SAI? El SAI, el principal, está aquí en Unidad Morelos. En unidad Morelos. Entonces, de ahí, ¿viste un listo? Sí, de ahí viene una firma a presidencia. ¿En forma de abanico? No, una firma de... De Morelos a presidencia. Y de Morelos se va hacia la central camionera. Esos puntos son los que... Y de la central camionera camina hacia Sierra Hermosa. Y en frente de servicios médicos, el año pasado hicimos precisamente un corte y sacamos un par de firmas hacia servicios médicos. Pero el detalle es en la afetación. ¿Ya? Sí. No nos corresponde. Sí, ahorita el asunto es... En este caso, la afetación sería como... Sí. ¿Dónde va a mandar un oficio para que se caigan para que informes de... Es decir, que hay un investigador respecto a lo que ocurrió para que en el futuro se pueda ser metido en el mantenimiento de la historia? No, no, no. Nada más para que tú protegas a lo largo de una miligría. Sí. Pues es que no hay... No se fíjate. Más bien sería solicitar información, informe a Parque Ciudadales. De la fecha, de las actividades de ese día. Con eso. De nada, lo demandamos con que cuando no sea. Gracias. ¿Por qué cosa estamos? No. 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 Gracias. Este... ¿Nos picamos a la mamá? ¿Se vende todo el... Sí. No se vende todo el... No, no. ¿Para qué se lo vende? Este... Este... Este que sigue es el... Igual lo analizamos. Ah, claro. Sí, sí, sí. No tengo nada que hacer. ¿Qué es lo que ustedes tienen? O... Bien, pasamos al punto claro que tiene que ver con... Con lo... Con el invitado, Manuel. ¿Qué pasó? Sí. Manuel Ramos, eh... Hace una solicitud a la Comisión de Energía de Facilidades y Espectáculos, eh... Para asegurar lo que es la pólvora, castillos, eh... La pólvora siempre salía rápido y era el mismo tiempo para... Por... Eh... Tener... Cerrado lo que es el día del desfile inaugural. Para esto, nos solicitó 140 vallas, el cual se reflejaron a Marco Elio Lozano. Él me las entregó el día 14 de abril, alrededor de las seiscientas de la tarde. Yo las recibí, yo vine y las corté. Me las entregó y yo en ese momento hice la ceja con protección civil. Eh... Todo había marchado bien hasta el día veintiséis. El veintiséis ya vine y recordaron que salían las cuarenta vallas. El día veintisiete de abril, alrededor de las cuatro de la tarde, que llegaba la unidad de protección civil al centro de la ciudad. Para hacer su acordonamiento de lo que es el castillo. Y hacer sus pasillos que lo hacían a las seis de la tarde. Me notifica que faltaban vallas, que ellos hasta el momento nada más tenían ciento alguno. Y me vengo a lo que es el centro de la ciudad. Y en el recorrido del centro me encuentro por la calle Mapel y Muxtezuma. En una foto. Que había vallas. Que eran de las de nosotros. Entonces, marco al departamento de tránsito. Realmente con el coordinador de tránsito municipal. Con el licenciado Solano. Y le comienzo que el chiquín había estado autorizando las vallas. Para sacar las calles. Ya que en las calles de protección civil. Entonces me dijo que no era necesidad para sacar las vallas. Ya que el recorrido era... Y yo estaba en el lugar de las comandos sin autorización. Entonces dije, nada más se las encargo mucho. Ese día alrededor de las dos de la noche. Me llamaron. Ya no sé desde la Casa de la Cultura. Me dicen que por pasar el gallo ya no sabía. Yo fui en la vida de miña. Yo fui por la Alameda. Estandas de aquí de residencia mía. Total que ya a partir del día 27. Desde 27 al 29. Se asclamieron más alrededor de 35 vallas. Yo ya a un momento. Junto con estas que tengo que... En la parte de abajo de la cocheira. Llevo un total de 104 vallas entregadas al proveedor. Y pues las otras van apareciendo. ¿Para qué te puede hacer que vayas? ¿Para qué te puede hacer que vayas? ¿Y ya no van a merecer? Yo le dejé de tarea a la directora. ¿A quién le puede hacer que vayas? ¿Para tranquilo? ¿Para tranquilo? ¿Qué pasa? Si no se puede hacer un control, si no se puede hacer un control, ¿dónde hay que dar? Un ancho, un parque de ceros, un parque de ceros. ¿Qué parque de ceros? ¿Qué parque de ceros? ¿Para la soledad? ¿Para la soledad? ¿Para la soledad? ¿Para el 27 a 30 de abril? ¿Que empezaron a tenerlas en las calles? Yo imagino. ¿Qué posibilidades hay? En su momento de tránsito no la recono. Podemos ir a la presidencia. Y a la mejor se la llevó para la noche. Si, es que no tenemos mucho. La escalera. La escalera. La escalera. La escalera. La escalera. La escalera. ¿Lo hace qué? ¿Qué? O lo que me dice el problema. Dice, si hay que hacer que falte, digo, ustedes tienen este... lo que es el taller municipal, si yo me la hacen, yo me la hacen, mejor no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué costaban menos? 566 pesos cada radio. ¿Cuánto? ¿Cuánto son? 36. 36. 56. 376. 376. 376. Gracias. Sí. A ver. Entonces ahí quienes las agarraron fueron el área de tránsito. Sí. 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 Pero hay una solicitud de... No hay nada. No hay nada. A mí nada más me da. Porque yo lo he hecho el civil y lo he hecho el civil hasta el momento. Tú hablaste con... Con Solano. Con Solano. El 17 de abril. Y te dijo... El 17 de abril. El 17 de abril. Y te dijo... El 17 de abril. Ya estoy consciente que usted la tomó y de alguna manera usted se hace responsable de ello. No hubo nada por escrito después de eso. Porque estaba yo en algún momento de cuando ya... El último día que yo vine al centro. Fue el día 27. Ya de 27 al 30 que no me pagaba. Yo tenía bastante trabajo en el centro de FN. Entonces... Pero... Otro asunto para Solano. A ver si viene el proyecto. Que dejo a la gente que están bendigas vayan no sirven de nada. La idea era que... Hicieron las vallas de corriernos hacia acá y otros acercar. Fue el mismo caos. O sea... Estaban las vallas formas y dos monos parados ahí. Y nada. Y de acá... La gente aventándose en las camionas. O sea... Ahí fue un caos. De tránsito. No... No... Yo entendí la... La provocación de las vallas que yo creo que pero temprano. Fíjate. Que era pues cuando había valla del castigo. Y de alguna manera... Fue un cauce para que la gente... No, pero... Fue un cauce para que la gente... Exacto. No sé si funcionó porque ya no miren cuando con gente. No lo utilizaron. No pasa con la gente. Yo creo que te dije eso. Ese era el objetivo, ¿no? No. Pero... No. Pero de alguna manera eso es aparte. Cumplieron. De buena o no manera. El asunto aquí es... Las que se estuvieron fueron las que tomó por tránsito municipal para cuestiones de vialidad. Para cerrar calles, etcétera, etcétera. Y al final... El 27 al final... Cuando no es la respuesta... Porque esto es el mismo margen... Hay cientos vallas. Entonces... Este... Nos faltan treinta y nueve. Treinta y nueve. Posteriormente, el 6 de mayo, que yo hice la última entrega... Este... Este... Ya se va a sentir más que a toco. Entre días. Ya no vieron más en la camioneta. Y ahora por detrás se tiene la colega. Y ya le firmé la entrega de... Cuatro. Que normalmente hizo... Cuatro payas. De alguna manera... El desplazable de ellas era protección civil. Era protección civil. Y de ellas condenas sin autorización. Para llegar a la paella. Entonces... Por supuesto. De camino de protección civil, de alguna manera... Debe haberle... Ya, pues solicitamelo. ¿No? ¿Y cuántas son? Y entrega prestativo. Para que participen en las semanas sin autorización. Hizo falta de control ahí. Bien. Igual aquí la propuesta sería... Pedir un informe al área de tránsito municipal. Y tener como antecedentes... De alguna manera... Pues... Dependente de recursos. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Un informe a tránsito y a protección civil. ¿Están de acuerdo? Un informe a tránsito y a protección civil. ¿Están de acuerdo? Hay que ver quién se echa la bolita. O quién se hace el responsable. Pues hay que hacer el negociación. Ya se pagaron. Ya se pagaron. Pero en la recta, sí. Este... Mientras esto sucede... El proveedor va a levantar su denuncia a un ministro en público. Por si... Salían de alguna chatarrea o... Sí. Aunque... Aunque de alguna manera... Los responsables somos nosotros. Eso no hay que perderlo de vista. Porque nosotros no estamos... Así. Nosotros debimos de haber conficiado los... Elementos suficientes para las personas. Eso no se da claro. Eso no se da claro, eh. Sería una escrita protección civil y tránsito municipal. Para que un muerto de la manera como es eso. Es... Portable. ¿Estás dejado? Sí. Gracias. Gracias, partner. Si quieres quedar bien, nos seguiremos los chistes. No, 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 no. Sal mucho que comprobar. Yo no lo salía. Ánimo. Comen子. No. Pasamos hasta el fruto. No. 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 Ah, la de Parques y Jardines Siguen los cristalazos hoy Cristalazos de Parques y Jardines Por un costo de 3.538 pesos En un pillón Pues eso, pagarlos ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pues las van a decir que hay que impedir Pero va a ser sin responsabilidades Pues parece que ya no va a pasar nada Es que les tengo nosotros varias opciones Y no las hicieron De todas maneras van como 3 o 4 monos Y 3 normalmente se quedan sin hacer nada ¿Te acuerdas lo que le decíamos? Un mendigo poste Con una malla ¿Pues si lo de quién se llaman aquí? Ah, bueno Lo pinta a ser poste La arcoivis hombre Es que les digo la solución aquí Y no, no Es que no han tomado la idea ¿Eh? ¿Les vale más? Claro Como que hay Que no se lo fácil Y me dicen que hay un cristalazos Pasamos al décimo El décimo Daño por un bache A una llanta Por un postro de Tres mil Sí ¿No es esta llanta? ¿Es Luis Alfonso Martín del Campo? Sí, es el de lo que estoy pensando ¿Es tu amigo? Luis Alfonso Martín del Campo ¿Amigo? Luis Alfonso Martín del Campo Manda un escrito donde dice Baja, por esta decir verdad Me permito solicitar a ustedes Los necesarios necesarios para reparar El daño a la llanta frontal derecha Del automóvil personal mismo Que se presentaron Y trasladó Entre lugares de trabajo Seguirán nueve de orillas Institución y incumplimiento Entre los electores En fin de trabajar Acerca del cruce Con esta solicitud Unas imágenes Que documentan El daño irreparable En la llanta Con los daños parciales En el tren Dos imágenes Que documentan El mal estado de la realidad Y la localización Del bache Tarjeta de simulación Para una nueva llanta Con un distribuidor Autorizado A través de ustedes Concieren Invención Esto ya sucede Para sentir Lá, lá, lá Lá, lá Anexa Anexa A las fotos Hay que ver Si está debidamente Acreditado Tienen posibilidad El paro Y Ya El paro ¿Los observan? 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 ¿Y había ya en esa fecha? ¿Ni que había? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? 9 de abril 9 de abril 9 de abril 10 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 de abril ¿Por qué bacharon? ¿Antes de las fiestas? ¿Cuánto? 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 Yo digo de las fiestas pascuas ¿Cuánto va a tener? Eh, ¿qué hace? Si, ¿como? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto se puede? ¿Cuánto se puede? ¿Tienes que estar en las dos, ¿eh? No No Si usted ya va el recorrido porque manda las carreras No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.